Y este es un mensaje para los dirigentes de New Soul Boys que muchas veces son muy ingenuos y que ya han perdido dos o tres campeonatos por culpa justamente de ser tan ingenuos. Los torneos, los ascensos y los descensos no se ganan solamente dentro del rectángulo de juego sino que se ganan en calle Viamonte. Si no está, la que tiene que estar. Para poder arreglar determinados temas no va a poder salir campeón. No es solamente dentro del rectángulo. Directo desde la AFA llega la carta documental.